El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio el banderazo de salida a cinco trenes rehabilitados que prestarán servicio en las líneas 3, 4, 5 y 6 del Sistema Transporte Colectivo, y anunció la adquisición de 12 trenes nuevos. En el marco del 47 aniversario del Metro, el mandatario capitalino develó el boleto conmemorativo con un tiraje de 10 millones y reiteró que una mejor movilidad para la Ciudad de México pasa por tener mejores trenes. Indicó que la capital del país es una de las entidades líderes en número de trenes, personas transportadas y en kilómetros construidos. Destacó que a diferencia de los primeros años del Sistema Transporte Colectivo, los usuarios tienen hoy la certeza de que cada boleto pagado solo es para el metro. Con imágenes de Locasas, Agencia Cuadratín México.